Bajo el intenso sol y con una buena asistencia, en San Marcos se llevó a cabo el desfile cívico-deportivo conmemorativo por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. El entusiasmo se generalizó en los cientos de participantes entre alumnos de nivel preescolar, media superior, asociaciones civiles y trabajadores de dependencias gubernamentales. Juan Carlos Molina Villanueva, alcalde de San Marcos, acompañado de su esposa Alicia Gutiérrez de Molina, presidenta del DIF Municipal y de su cabildo, entregaron reconocimientos a las instituciones educativas por su participación. Y la verdad es revivir precisamente esas tradiciones que tenemos, esos aniversarios que tenemos que de alguna manera seguir impulsando, seguir fomentando para que todos los jóvenes, todos los niños pues se den cuenta precisamente quienes fueron los que de alguna manera nos dieron por ejemplo todo lo que es esta estabilidad, o sea de manera muy puntual y el día de hoy pues no es la excepción en este 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Docentes y habitantes destacaron la importancia de los valores cívicos y ver el entusiasmo de los niños, jóvenes y de los padres de familia. La verdad que año tras año pues estamos aquí celebrando a los caudillos, a los revolucionarios que dieron libertad. La verdad es que muy emotivo, muy buena participación de las escuelas educativas del municipio y pues estamos muy contentos aquí participando de este hermoso desfile. De acuerdo a la Dirección de Seguridad Pública de San Marcos, reportó Saldo Blanco en este programa por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.